Para usted, ¿qué significa la palabra pingo? Pues ahora se usa así como entre trabajadores, es para que a veces le dicen uno al otro, venga pingo. Para mí pingo significa ser bobo o tonto, es una palabra muy típica acá de Santander. La palabra pingo significa porque uno está con una persona trabajando y si le dice, le dice, está haciendo mal las cosas, entonces le dice así a pingo, así no se hace. Esa es la palabra santandereano. Pingo es una palabra prácticamente aquí de Santander de los hormigueros. Pingo significa así, bobo, menso, bueno, hay otros sinónimos que en el momento se me olvidan, ¿sí? Pero realmente pues es muy castiza la palabra aquí en nosotros, especialmente en la zona aquí de San Gil y Santander, ¿no? Para mí la palabra pingo significa tonto, mal caído y es de origen santandereano.